Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a los que están conectados. Mi nombre es Fernando Descalzi, yo soy bronco pulmonar del Centro del Sueño. Y a continuación también va a participar la señorita Claudia Bustamante, enfermera también del Centro del Sueño de la Quinta Alemana. El tema que nos convoca en esta oportunidad es apnea del sueño, CIPAP, y la relación que tiene en esta pandemia de COVID. Entonces, lo que hay que saber. No todos están familiarizados con esta conmemoración, pero el día 19 de marzo, que corresponde al viernes anterior al equinoccio de marzo, que se celebra desde el 2008. Vamos entonces a conmemorar este día con este par de charlas sobre estos temas de apnea del sueño y COVID. Y el objetivo de este Día Mundial del Sueño es concientizar a la población de la gran prevalencia de los tendernos del sueño, entendiendo el sueño como un privilegio o un derecho humano, que está comprometido peligrosamente por los hábitos de la vida moderna. Y en esta ocasión, el eslogan de este día es Sueño Reparador, Futuro Saludable. Los temas que vamos a conversar van a ser los siguientes. La relación entre apnea del sueño y COVID-19 y la seguridad del uso del CIPAP durante la pandemia COVID-19. ¿Qué es la infección por coronavirus SARS-CoV-2 o COVID-19, como se dice habitualmente? Los síntomas iniciales de esta enfermedad son fiebre, cefalea, tos, fatiga, mialges y diarrea. Y en la segunda semana aparece la neumonía viral con disnea, que significa falta de aire, hipoxemia, que significa oxígeno bajo en la sangre, e insuficiencia respiratoria que pueden ser progresivas. Se debe decir que solo un porcentaje más bien bajo de las personas desarrollen estos cuadros. Sin duda que el grado más severo de esta situación es el distrés respiratorio agudo, que obliga a la intubación y a la ventilación mecánica. También no afecta solo los pulmones, sino que afecta otro tipo de sistemas. Hay propensión a tener trombosis, alteraciones de la coagulación, a tener hepatitis, a tener inflamación y destrucción de los músculos, rhabdomiolisis. Por eso las personas quedan tan débiles y alteraciones neurológicas. También se produce compromiso cardiovascular, inflamación del corazón, miocarditis y arritmias. Todo esto en el contexto de una inflamación sistémica, es decir, de todos los órganos en que la persona se manifiesta con fiebre, con elevación de marcadores de inflamación como la ferritina y la proteína C-reactiva. Esto produce este virus. El cuadro no es igual el primer día que el último. Va variando. Y por supuesto varía entre las personas. Inicialmente hay un periodo asintomático o presintomático en que la persona no sabe que lo porta, pero es capaz de contagiar a los demás. De allí la necesidad de la distancia social y de todos los elementos de protección como mascarillas y lavado de manos. Pero luego puede progresar a una enfermedad leve en que hay fiebre, tos, en que uno ya hace el diagnóstico con una PCR, pero en un porcentaje de los casos, 10%, 15% puede progresar hacia una neumonia viral con una enfermedad moderada en que comienza a producirse una disminución de la oxigenación en la sangre y que obliga muchas veces, en un cuadro más severo, a hospitalizar. Inicialmente, predomina la replicación del virus para luego dar paso a la inflamación. Y de acuerdo a las etapas de la severidad de esta enfermedad o del curso de esta enfermedad, uno aplica diferentes tipos de medicamentos que tienen que ver con bajar la inflamación, como por ejemplo los corticodios. En etapas más graves, se requiere asistencia ventilatoria a través de una mascarilla externa, ventilación no invasiva o BIPAP o ocasionalmente intubación. Estas son las imágenes del tórax de una persona que tiene neumonia COVID-19. A la izquierda podemos ver una radiografía de tórax en que los campos pulmonares que habitualmente son traslúcidos o negros, podríamos decir, están ahora blancos, están opacos, producto de la inflamación de los pulmones. Y a la derecha se pueden ver estas sombras, estas nubes, que es lo que uno llama virus merilado, que son los fenómenos de inflamación del virus en los pulmones. Esto es lo que produce finalmente la dificultad de intercambio de oxígeno y la insuficiencia respiratoria. Por otro lado, tenemos el síndrome de apnea hipopnea obstructiva del sueño. Habíamos dicho que íbamos a hacer la relación entre ambos cuadros. El síndrome de apnea hipopnea obstructiva del sueño, o SAOS, es un síndrome que se caracteriza por la obstrucción parcial o total de la faringe durante el sueño, de la garganta, como uno dice habitualmente. Una serie de consecuencias que son respiratorias, cardiovasculares, metabólicas y neuropsicológicas. Ustedes ven la respiración normal en que la persona tiene la vía aérea abierta, en azul, y pasa el aire, durmiendo, de espaldas, sin problema. Pero cuando una persona tiene apnea del sueño, la faringe, la garganta, se aprieta, se cierra y deja de pasar aire. La lengua se va hacia atrás, la faringe, que es un tubo flácido, se cierra. Y entonces eso implica un impedimento completo o parcial del paso del aire. Esa es la obstrucción que implica la así llamada apnea obstructiva del sueño. Apnea significa que no hay paso del aire. En este cartoon se puede ver un poco más autoexplicativo, pero yo se lo voy a explicar, obviamente, qué es lo que pasa durante la apnea obstructiva. A la izquierda pueden ver que el flujo es muy simétrico. La persona está entrando aire, esto a nivel de la entrada de la nariz o de la boca. Y este es el esfuerzo que hace la persona en el tórax y el abdomen que se puede ver para respirar. Ahora, cuando se produce un cierre de la faringe, ustedes pueden ver en esta línea que no hay paso de flujo, no hay flujo. Pero la persona intenta porque la respiración es automática. La persona trata de respirar y no puede. Entonces hace cada vez más un esfuerzo. A todo esto, nosotros no tenemos prácticamente reserva de oxígeno importante, de modo tal que comienza a bajar la oxigenación, la saturación, uno dice, en la sangre. Y termina esto con que el cerebro se da cuenta de esta situación de emergencia y despierta. Es un despertar corto que se llama micro despertar y hace que la faringe se abra nuevamente y vuelva la persona a respirar, a pasar aire y a oxigenar. Esta es la apnea obstructiva. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias inmediatas de la apnea del sueño? Primero está el ceso a disminución del flujo aéreo, la caída de la saturación de oxígeno, es decir, caída del nivel de oxigenación sanguínea. Como es un estrés, se produce una activación simpática, es decir, aumentan la adrenalina, aumentan las catecolaminas. De alguna manera la persona se está muriendo, se está asfixiando. Entonces el cerebro dice, no, hagamos algo, despierta. Pero al mismo tiempo los mecanismos de defensa del ser humano hacen que aumente la frecuencia cardíaca. Igual que un susto, que uno le aumenta la frecuencia cardíaca, esto es lo mismo, y aumenta la presión. Están los micro despertares que ya comentábamos, que hacen que el sueño sea fragmentado, sea superficial, no se alcanza el sueño profundo. Las personas con apnea del sueño tienen poco sueño REM, que es el sueño en el cual uno descansa y también sueña. Por lo tanto, es un sueño no reparador. El principal predisponente de la apnea del sueño es el sobrepeso y la obesidad. También el género masculino y de edad sobre 40 o 50. Y en las mujeres ya se equipara después de la menopausia, es decir, después de los 50 años. ¿Cuáles son las consecuencias o asociaciones de relevancia clínica que podemos inferir a partir de lo explicado en las diapositivas previas? Bueno, el sueño no reparador hace que las personas durante el día tengan hipersomnia diurna, tengan tendencia a quedarse dormidas o andan muy cansadas o tengan sueño. Y esto impacta obviamente en las actividades de vida diaria, por ejemplo, el riesgo de accidentes. Se quedan dormidos en el computador, se quedan dormidos en las reuniones, se quedan dormidos en el colegio. Hay mayor prevalencia de hipertensión arterial, de arritmias y de enfermedad coronaria. Esto debido a la actividad simpática, que salen catecolaminas, que sale adrenalina a circular producto del estrés de esta situación, de estar en la práctica asfixiándose. En este dibujo, que es complicado porque yo se los voy a explicar, hay un puente entre lo que es la apnea del sueño, con las consecuencias que ya veíamos de caída de la oxigenación, de aumento de la presión arterial, de los cambios dentro del tórax, porque la persona no puede respirar, entonces es un esfuerzo enorme para que entre aire y no puede, tiene cerrada su faringe y las enfermedades cardiovasculares que comentábamos. Y esto es a través de la activación del sistema simpático. Los vasos sanguíneos se alteran, el revestimiento interno se llama endotelio y eso se inflama, se altera. Hay aumento de la coagulación, hay inflamación, hay estrés y también hay alteraciones metabólicas. Así sabe que las personas con la apnea del sueño tienen más resistencia a la insulina. De modo tal que todo esto conlleva que a la larga las personas tengan más compromiso cardiovascular, más incidencia de enfermedades cardiovasculares tan graves como puede ser una arritmia, un accidente vascular, un infarto. La prevalencia de la apnea del sueño en nuestro país es bastante alta, porque tenemos muchos pacientes, muchos compatriotas que tienen sobrepeso y que tienen obesidad. Se calcula que es alrededor del 19%. Estos datos son sacados del Ministerio de Salud, de la página oficial. 74% de los adultos chilenos tienen sobrepeso. Chile es el segundo país con más sobrepeso y obesidad de la OCDE. Y en la última década, la población chilena con sobrepeso, obesidad y obesidad, hemos habido aumentado 10%. Y quizás ahora más en la pandemia, en que uno por ansiedad come más. Este es el factor más importante de riesgo de desarrollar amnidad del sueño. Entonces, ¿cuál es la relación entre amnidad del sueño y el COVID-19? La primera pregunta que uno se hace es que acaso la amnidad del sueño es un factor de riesgo para adquirir infección por coronavirus. Y si el diagnóstico de amnidad del sueño o SAO es un factor de riesgo de complicaciones una vez adquirido el COVID-19. Los primeros reportes de la relación entre ambas enfermedades son del primer semestre de 2020 en estudios europeos, en que se demuestra la alta prevalencia de amnidad del sueño en pacientes que son que con neumonia viral COVID-19 entraban a la UTI. Imagínense, un cuarto de los pacientes tenían amnidad del sueño. Y también se vio que los pacientes diabéticos, que además tenían amnidad del sueño, tenían mayor riesgo de caer en ventilación mecánica, es decir, de tener la necesidad de una mascarilla externa para ventilarlos o incluso intubarlos. El doble. ¿Cuáles son los factores de riesgo de asociaciones comunes a ambas enfermedades? Tanto al síndrome de amnidad obstrucita del sueño como al COVID. Aquí están y ya lo hemos comentado. Género masculino, obesidad, adulto mayor, hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares. Es decir, es la misma persona en la práctica que tiene todos estos factores de riesgo o consecuencias que puede desarrollar en dosis COVID. Entonces, la pregunta que habíamos hecho, ¿hay mejor riesgo de infección por COVID? La respuesta es no. No está demostrado que por sí solo la amnidad del sueño sea un factor de riesgo de adquirir más fácilmente el coronavirus. Pero sí, en el contexto de una persona que comparte estos factores de riesgo, en ese sentido sí. Hipertenso, obeso, mayor. Pero lo que sí se ha visto es que los pacientes que tienen la amnidad del sueño andan más mal cuando adquieren una infección por COVID-19. La neumonia es más severa. Aquí hay un estudio recientemente publicado de Finlandia en que tienen una base de datos de 260.000 pacientes en que los tenían estudiados para amnidad del sueño e investigaron si el SAOS o amnidad del sueño es un factor de riesgo independiente de infección o de severidad del COVID-19. Definido el COVID-19 es severo como aquel que requiere hospitalización. Encontraron 445 pacientes, de los cuales el 8% tenía SAOS. Y se hizo un estudio estadístico que demostró que esta presencia de amnidad del sueño se asoció con hospitalización por COVID-19, ajustando por edad, género, peso y comodidad. Es decir, por sí solo, cuando se equiparaban estos factores, tenía un peso también de mayor propensión a hospitalizarse, a andar más mal. Si uno analiza en estos pacientes, aquí está el total a la izquierda, al medio de los no hospitalizados y los hospitalizados, uno puede ver que la prevalencia de amnidad del sueño, aquí es OSA, está en inglés, 5% versus 20% en hospitalizados. Cuatro veces más. Hipertensión, 11 veces 42, cuatro veces más. Diabetes, 6 veces 25, cuatro veces más. Enfermedad coronaria, aquí está en inglés, 2 versus 13. Es decir, la persona que se hospitaliza es aquella que tiene más enfermedad, más sobrepeso, más amnidad del sueño, más hipertensión, más diabetes, más enfermedad coronaria. Factores comunes, ambas enfermedades. Es el sujeto, es la persona la que tiene ambas condiciones. Y aquellos que ya sabíamos que tenía COVID-19, más amnidad del sueño, ahora yendo al área chica, podemos ver que las personas que tienen esta combinación tienen más sobrepeso, más conmovilidad. Eso significa más enfermedad, por ejemplo, hipertensión o diabetes. Y se hospitalizan tres veces más. De modo tal que esta combinación no es muy saludable. Y no solamente eso, sino que además de hospitalización, la mayor parte de estas personas puede requerir ayuda con ventilación externa, BIPAP o ventilación no invasiva, para poder entonces sobrellevar esta insuficiencia respiratoria. Estos autores juntaron otros trabajos que habían sido publicados recientemente y los mezclaron todos, los juntaron todos y los sumaron todos y vieron el riesgo de hospitalización en el caso de que ambas enfermedades tuvieran concomitantes, fueran concomitantes. Y se demostraron que hay una tendencia entonces a mayor riesgo de hospitalización. O sea, algo hay. Las personas son iguales, pero las personas entonces, al tener estas dos situaciones, amnia del sueño de antes y COVID, tienen más riesgo de andar más mal. Uno podría preguntarse, yo no sé si yo tengo amnia del sueño. Bueno, hicieron un estudio en Los Ángeles, Chile, no California, en que buscaron si las personas que habían tenido una neumonía COVID grave tenían amnia del sueño. Que no sabían, por supuesto. Entonces, se siguieron 60 pacientes que habían estado intubados, que habían presentado una insuficiencia respiratoria aguda grave, que se llama distrés respiratorio agudo, asociado a la neumonía. Y se comparó con aquellos leves que, por supuesto, no necesitaron ir a la UTI en la práctica. Y se evaluaron varios meses después. Y se les hizo un estudio completo de síntomas, cómo estaban los pulmones después de esta situación, escáner de tórax, para comparar con lo que vimos hace un instante. Y un estudio de sueño ambulatorio que se llama poligrafía respiratoria. Y ellos demostraron que la prevalencia, prevalencia significa el porcentaje de personas que tiene la enfermedad, vieron que 79%, o sea, 8 de cada 10 personas que habían tenido una insuficiencia respiratoria grave, tenía amnia del sueño. Verso 38% en aquellos que no lo habían tenido tan grave. Por lo tanto, la posibilidad de tener un requerimiento mayor de ventilación mecánica por el COVID era de seis veces más. Parece que no es bueno tener, entonces, amnia del sueño. Entonces, ¿cómo se explican estos datos? Bueno, ambas enfermedades comparten comorbilidades. Comparten la obesidad, la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares. Y además, la amnia del sueño exacerba estos factores de riesgo, teniéndolos de antes, los exacerba. Los hace más hipertensos, más intolerante la glucosa. Y esto es muy importante. Cuando una persona tiene amnia del sueño, le cae la oxigenación en la noche. Cuando una persona obesa duerme, el contenido abdominal, por la obesidad, tiende a subir y comprime los diafragmas. Y de esa manera, entonces, hace que la parte baja de los pulmones, los lóbulos inferiores, que es la parte más importante, porque es allí donde se produce el intercambio de oxígeno, en mayor medida, tiende como a aplastarse, a perder volumen, a perder capacidad y disminuye más la oxigenación. Por eso es que estos pacientes, cuando tienen una neumonia de cierta magnitud, no solamente requieren oxígeno, requieren también un apoyo con una máquina externa para poder, entonces, aliviar esta situación. ¿Qué podríamos concluir? Que toda esta información, que por supuesto está publicada en las mejores revistas del mundo, nos da una señal de alerta. Que se requiere un diagnóstico oportuno de la unidad constructiva del sueño. Que se requiere una evaluación sistemática y un tratamiento de factores de riesgo asociados, especialmente a la obesidad, hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular. Y por supuesto, cada persona es diferente y debe recibir un tratamiento personalizado y darle las recomendaciones correspondientes. Por eso, y parece muy acertado, que aquellas personas que tienen comorbilidad, por ejemplo, hipertensión o diabetes, tengan una preferencia para vacunarse, porque son personas que de verdad no deberían. Ojalá que nunca adquieren el COVID, porque sabemos de antemano, de punto de vista estadístico, que van a andar con más complicaciones. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Descalzi. Bueno, vamos a continuar. Yo soy Claudia Bustamante, enfermera del Centro de Sueño Adultos de Clínica Alemana. Vamos a continuar. Los temas que vamos a ver, bueno, en relación a la amnés del sueño, lo que ya nos explicó, cierto, el doctor, los tratamientos, principalmente al CIPAP y las consideraciones que tenemos que tener en esta pandemia. Vimos que la amnés del sueño, cierto, es una obstrucción parcial o total de la vía aérea por más de 10 segundos. Esto que trae consecuencias y síntomas dentro de la sintomatología, que podemos ver estando despierto, somnolencia, cansancio, dificultad de la concentración y memoria, problemas sexuales, irritabilidad, despertar con la boca seca, cefalea, y en la noche, durmiendo, ahogos, pausas presenciadas por la pareja, ronquidos, sudoración, orinar varias veces en la noche, soñen quieto, patadas, bruxismo. Y en las consecuencias a largo plazo, está relacionada con el sistema cardiovascular, neurológico, metabólico, incluso se ha escrito riesgo de cáncer por la baja del oxígeno intermitente. Ahora, ¿cómo respiramos? ¿Hay alguna diferencia estando despiertos y estando dormidos? ¿Por qué las apneas las hacemos de noche? Bueno, debemos entender que la respiración es un mecanismo fisiológico comandado por el cerebro, el cual es involuntario y por lo general automático. El sueño y la vigilia, ambos dos están permanente, todo lo que es el intercambio de gases, la parte metabólica, eso está siempre. El oxígeno, el CO2 y cómo esa información llega al cerebro para darnos una ventilación. Pero en el día además tenemos la parte conductual y es aquí lo que podemos decir, la afonación en el cual podemos manejar en cierta medida esto que es automático, podemos generar pausas voluntarias, como por ejemplo la gente que hace buceo y hace apnea, y también está contener la respiración, por ejemplo, en el canto o los instrumentistas de viento. Se puede regular. En relación a la parte, está también el radio de la vigilia. ¿Esto en qué consiste? Son mecanismos fisiológicos en los cuales van a mantener, por ejemplo, una excitación a la parte de los músculos de la faringe, ya que lo van a mantener activo. También está lo que es, previene incluso las apneas centrales, o sea, la suspensión de la ventilación que en la noche se puede dar por los cambios metabólicos que no tienen una intensidad suficiente para generar una ventilación en la noche. De día igual va a haber y se va a gatillar una respiración. Por lo tanto, podríamos decir que estamos más desprotegidos durmiendo. Ahora, ¿qué otros factores influyen? Los tejidos, ya las apneas principalmente están en la faringe, el cual es un tejido blando y elástico por sus funciones de fonación, de eglosión y respiración. Es decir, es un cilindro elástico blando que se puede colapsar. La posición. Cuando vamos a dormir, estamos en posición horizontal. Y aquí se genera una redistribución de fluidos y de tejido. También podemos considerar también el tejido adiposo, lo cual puede facilitar la obstrucción. Hay una marcada tendencia en los pacientes que tienen amnea del sueño, cuando están en supino, generar más amneas. En relación a la arquitectura del sueño. Si llevamos esta gráfica, nosotros tenemos una profundidad en el sueño. Es decir, estando despierto, vamos a caer a etapa 1, luego etapa 2, etapa 3 y luego se hace REM. Este es un ciclo de sueño que dura aproximadamente una hora y media. De este ciclo, uno lo repite 4 o 5 veces en la noche. Me detengo en el REM. El REM se caracteriza por ser una etapa en la cual hay atonía generalizada de los músculos, excepto los ojos y el diafragma. Es por esto que se llama REM. Es movimiento ocular rápido, una sigla en inglés. La cual, si uno observa, los ojos se están moviendo constantemente y, bueno, está el diafragma para respirar. Pero, ¿qué pasa en esta etapa del sueño? En esta etapa del sueño, el tono de la faringe, el tono de los músculos del tórax, por ejemplo, están disminuidos. Por lo tanto, a todos se nos hace más irregular la respiración y las personas que tienen amnea aún más generan eventos respiratorios. Ahora, si superponemos o juntamos el REM y la posición supino, aquí la amnea del sueño se exacerba bastante. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? No hay un solo tratamiento. Hay distintos tratamientos, pero la persona tiene que estar muy bien seleccionada para tal o cual tratamiento. Y para esto se requiere un equipo multidisciplinario que esté capacitado para ello. En relación al tratamiento médico, dentro de las medidas generales, está mantener un peso adecuado, evitar el consumo de alcohol y tener comidas livianas en la noche y posiciones al dormir. Como dije anteriormente, la gran mayoría de espalda, durmiendo de espalda, hace más amnea. Sin embargo, hay excepciones. También puede ser en laterales. Pero, por ejemplo, una persona que tiene una amnea que es netamente posicional, es decir, se hace las amneas, por ejemplo, principalmente durmiendo de espalda, existen unos cinturones que tienen unas pelotitas en la espalda del tamaño de una pelota de tenis y lo cual impide que el paciente duerma en supino. Sin embargo, no siempre funciona este tratamiento ya que a veces genera molestia y se fracciona más el sueño. Está también la terapia miofuncional, manejada por fonoaudiólogos, en el cual son ejercicios de la musculatura de la cavidad oral para mantener un equilibrio y mayor tonicidad. En relación al tratamiento médico, ¿cierto? Está lo que es la presión positiva en la vía aérea, dentro de lo cual el CIPAP, que vamos a hablar más adelante. También tenemos el dispositivo de amance mandibular, en lo cual lo manejan los odontólogos. Este es un dispositivo intraoral que se coloca a la arcada dentaria y genera un adelantar la mandíbula para así, de esta manera, aumentar el diámetro retrofaringeo y tener la vía aérea despejada, permeable. En relación al tratamiento quirúrgico, desde la parte de los otorrinos, están distintas cirugías. Ahora, la vía aérea para estar permeable no solamente hay que fijarse en lo que es la faringe, sino que también ver lo que pasa, por ejemplo, en la nariz, si hay desviación de tabique, hipertrofia de cornetes, lo que son adenoides, amígdalas. Y también se relaciona o se ve lo que es cirugías de paladar, de faringe y base de la lengua. En lo máximo facial, es por alteraciones craniofaciales y se hacen cirugías de los huesos, en el cual, por ejemplo, en este caso, donde hay una retrognatia, es decir, la pera está más hacia atrás. El médico lo que realiza es un adelantar, el mentón y así mantener la vía aérea permeable. Y ahora llegamos a lo que son los generadores de presión positiva. El más conocido es el CIPAP, ¿cierto? Sin embargo, vamos a hablar de estos dos primeros, CIPAP y APAP, que tienen el mismo mecanismo de funcionamiento y el mismo objetivo. Sin embargo, hay otros que son para otras patologías más complejas. Dentro del CIPAP, ¿qué significa el CIPAP? Presión positiva continua en la vía aérea. Y el APAP es presión positiva automática en la vía aérea. Estos tratamientos, ambos, evitan el colapso de la garganta con aire a presión positiva. Aire, el mismo aire que todos respiramos. No es que esto lleve oxígeno adicional, sino que el mismo aire ahora puede entrar a la vía aérea y al organismo. ¿Ya? Entonces, insufla a presión positiva generando una estabilización neumática de la garganta. A través del equipo, una máscara sellada, ingresa al aire y puede así estar abierta la garganta para ingresar y salir de los pulmones, evitando el ronquido y la apnea. Ahora, si volvemos hacia atrás, ¿cuál fue el primer tratamiento de la apnea del sueño? Vemos aquí la tracheostomía en el año 69, que si consideramos no es tanto tiempo. Este tratamiento se realizó para pacientes severos, graves, que además tenían asociado el síndrome de hipoventilación por obesidad. Es decir, pacientes que tenían muy bajo el oxígeno y que necesitaban urgente una intervención. Luego, en el año 81, el doctor Sullivan, más su equipo médico, inventó lo que es el CIPAP, este generador de presión positiva. Lo utilizó con cinco pacientes, este estudio, el primer paciente era un paciente de él que él siguió por tiempo y que él se negó con su familia a hacerse una tracheostomía. Probó el CIPAP y se vio que se revirtieron las apneas. Ya en el año 85 se comercializó el primer equipo. Si ven, es un equipo grande, pesado, probablemente ruidoso, ya que no era tan cómodo como lo que tenemos en la actualidad. Equipos domiciliarios se ven que ahora son más pequeños, más aerodinámicos, más silenciosos, más livianos. Tenemos también lo que son los equipos portátiles. Son muy pequeños, que son de viaje y, bueno, tenemos con aplicaciones a celular, etcétera. Dentro de los avances tecnológicos, desde ese primer CIPAP hasta el día de hoy, lo mínimo que tienen los equipos es la rampa o adaptación, que es el tiempo que se programa el equipo, parte con una presión baja y el tiempo que demora en llegar a la presión terapéutica para que el paciente logre quedarse dormido. Es decir, la presión va subiendo lentamente para que el paciente alcance a conciliar el sueño. Está el control automático de altitud, voltaje universal para los viajes, la humedificación. Antiguamente y no hasta hace mucho, los humedificadores eran opcionales. Ahora los equipos lo traen integrado. Es aquí donde se coloca agua destilada para que el aire entre tibio y húmedo a la vía aérea. El alivio expiratorio es una función en la cual se programa para que en el momento en que el paciente bote el aire, expira, sea más fácil eliminar porque se baja en cierto porcentaje la presión. También la memoria, los equipos tienen memoria que nos pueda entregar información útil para los controles posteriores. Dentro de los últimos avances o lo más sofisticado está lo que es el manejo remoto. Hay equipos en el cual el paciente está durmiendo en su casa, sube la información a la nube y queda guardada. De esa manera, el médico puede ver desde su consulta, ver el equipo, ver cómo está funcionando, incluso manejar los parámetros. La climatización automática. Ya no basta con el humedificador. Ahora el corrugado se conecta al computador. El corrugado que es la manguera, ¿verdad? Se conecta al computador del equipo y este se programa en grados Celsius, por ejemplo, X grados Celsius. Y eso lo va a dar estando en un lugar más cálido, más frío, más húmedo, etcétera. Va a dar siempre esa temperatura y humedad. Y además, el corrugado tiene un hilo de cobre que lo mantiene seco, evitando las microcondensaciones o gotitas que antiguamente podían irse a la máscara y molestar al paciente. Está lo que es la identificación de la respiración, ¿ya? O sea, a través de esta identificación de la respiración se detecta si el paciente está en vigilia o está dormido. Hay algoritmos especiales para la mujer que son más suaves. Detección inteligente de apneas centrales o de respiración de chain stocks que son un poco más complejas. En relación a las máscaras, también ha ido evolucionando. Las máscaras antiguamente eran más grandes, más pesadas, más rígidas, ¿ya? Si vemos aquí máscaras oro-nasales con tope frontal, con tope en la nariz, máscara nasal, que incluso a veces podían generar lesiones en la piel o marcas. Ahora, máscaras más modernas son más pequeñas, livianas, máscaras nasales, vemos acá. Máscara oro-nasales que no tiene tope frontal ni en el puente nasal, incluso se puede usar lentes si el paciente necesita, por ejemplo, leer antes de dormirse. Ahora, ¿qué hacemos en esta realidad, en esta nueva realidad que es la pandemia, en el cual tenemos una enfermedad que es altamente transmisible, de difícil manejo y que está en la vía aérea? Ahora, ¿qué es lo que sucede con el equipo? Bueno, el alto flujo de presión tiene el potencial de actuar como un diseminador de gotas al medio ambiente. ¿Por qué? Las máscaras tienen orificios, que es el puerto exhalatorio, donde uno va eliminando el aire. Al botar el aire, se elimina por el puerto exhalatorio. Además, como dijimos, contiene agua en el lubrificador. Esas gotitas se pudieran diseminar al medio ambiente y poner en riesgo a la familia. ¿Qué pasa esto a nivel intrahospitalario? Bueno, hay protocolos, hay medidas de barrera, como son los elementos de protección personal, en el cual vamos a cuidar al equipo de salud. Y además, los pacientes que están conectados a ventilación de distintas complejidades, se utilizan máscaras especiales, que son no ventiladas, por ejemplo, o filtros, que son para evitar la contaminación o el contagio de virus y bacterias. Ahora, ¿qué hacemos en el hogar? Hay que tomar medidas especiales. Y aquí me voy a basar en las recomendaciones de la FLAS, que es la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sueño, y SOCHIMES, que es la Sociedad de Medicina de Sueño Chilena. Son cinco recomendaciones que las vamos a revisar. Bueno, la primera dice, los pacientes con apnea del sueño, sin otras enfermedades asociadas, que estén en cuarentena o en un aislamiento estricto, no tienen riesgos especiales en relación al COVID. Por supuesto que hay que destacar el aseo habitual de los equipos, con la importancia del lavado de manos, guardarlos en lugares cerrados y aireados, principalmente para la manipulación de terceros, y realizar su aseo normal. ¿Qué se sugiere? Primero, ¿cierto? El lavado de manos imprescindible. Luego, aplicar un producto desinfectante, que puede ser el cloro domiciliario, al 5%, una cucharadita de té en 250 cc de agua fría, o el alcohol sobre 70%, humedecer el paño, limpiar lo que es el equipo, el compresor, ¿ya? Pueden ser también toallitas desechables. Y en relación a los accesorios, el lavado todos los días con agua y jabón neutro, eso bastaría. Ahora, la única recomendación consensuada por diferentes sociedades científicas internacionales y marcas de fabricantes es en el caso que el paciente es COVID positivo o es un contacto sospechoso o contacto estrecho. Este paciente debe suspender el uso del humedificador y dormir aislado, para así prevenir el riesgo de aerolización. Ahora, los equipos en los cuales hay equipos que tienen humedificador y se les puede colocar una tapa. Por ejemplo, ese se retira el humedificador con tapa y se utiliza. Hay equipos que se separan y se puede conectar directamente el corrugado al compresor, al equipo. Si no se puede hacer estas cosas, se puede utilizar con el humedificador el vaso colector, pero sin agua destilada. Por último, ellos también recomiendan que en relación al alto porcentaje de portadores asintomáticos, sugieren que los pacientes que toleren lo usen sin humedificador. Esto para prevenir que la persona pueda estar COVID positivo y pueda contagiar a otras personas. Sobre todo cuando hay familiares vulnerables, es decir, que pueden hacer una patología grave. En caso de sequedad, recomiendan estas soluciones salinas para ayudar y para que sea más confortable. Y, por supuesto, dentro de lo posible, dormir aislados y mantener aireada la habitación. Lo que sí, todos concuerdan que es muy necesario la continuidad de la terapia con el CIPAP. Al principio de la pandemia también se dudó un poco, había distintas tendencias, no sabían si era mejor dejarlo. Pero hay un consenso de que hay que continuar con la terapia y tener la claridad de que la pandemia es algo dinámico, que está sujeto a modificaciones, siempre estar atento a esto. Entonces, resumiendo, mantener la terapia de todas maneras. Mantener la higiene y la desinfección, muy importante. Si el paciente lo tolera, no usa el humedificador. Si el paciente es diagnosticado positivo, debe suspender el humedificador y dormir aislado. Siguiendo las normas de cada país. Revisar el ajuste de su máscara para evitar la aerolización. Y también, lo menciono, realizar cambio de filtros de partículas al equipo mensualmente. Bueno, con eso quiero terminar. Quiero presentar a nuestro equipo de clínica alemana. Un equipo de adulto y pediátrico, en el cual es multidisciplinario y estamos en constante capacitación e innovación para dar la mejor atención a los pacientes, ya que sabemos que dormir bien es muy necesario para la calidad de vida y para la salud. Muchas gracias.